¡Eso! 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 ¡Muévalo, señora! ¡Señor! ¡No lo entiendes! ¡Si el cuerpo lo sabe! ¡Ay, papá! ¡Así mismo! ¡Así se habla, Keila! ¡Pero mire quién regresó! ¡En una pieza! ¡En una pieza! Gracias a todos los que estuvieron por ahí. Atentos a este viaje que hice a Chiripó. Muchas gracias a toda la gente que ve. ¡Qué buena tarde desde esos lugares tan largos! ¿Vieras que por ahí me decían? Voy a decir algo. ¿Cómo lo extrañamos? Las señoras en la casa. Gracias, gracias. Claro. Y yo también. Deme un abrazo. ¡Ay, sí! ¡Qué bueno! Entre más abrazos, mejor aquí en este programa. ¡Eso! ¡Me quiero, mi amor! ¡Ves! ¡Ah, yo lo vi temprano! ¡Ahora! ¡Abrazo! ¡Ahora abracémonos todos! ¡Ya estamos los tres completitos! ¡Qué rápido se me ha pasado esta semana realmente! ¡Venga el otro! No, pero en serio, ¿cómo le fue? ¡Muy lindo, muy lindo! La otra semana yo voy de vacaciones, voy a una excursión. ¡Vean! Voy a subir el techo, mi chosa. Recomendado. Ojalá que la gente pueda... Vean, les voy a hacer una recomendación muy rápido. Para que ingresen en mi Instagram, hice una carpeta que se llama Chiripó. Si algún día quieren ir o hacer una guía más o menos de cómo es la cosa, ahí está hasta... Solo me faltaron los precios y todo, nada más. No, no, pero ahí está todos los consejos y tips. Era la segunda vez que yo lo subía. Le fue súper bien. Ya está con nosotros. ¡Eso! Y hoy es viernes y tenemos... ¡Qué tenemos, Keila! Vea, tenemos arroyito con un juega... ¡Ay, arroyito! Ustedes no se lo pueden perder. Espero que tengan por ahí, señora, el teléfono a mano porque usted puede ganar de ese arroyito y unas cajas ahí misteriosas. Buenas tardes, Choche. Buenas tardes, gente. Buenas tardes. De todo pongan muchísima atención porque en la cocina hoy hay, no delicias, manjares. ¡Ay, ay, ay! Manjares, vea, hoy tenemos a la gente de Picaña Grill y tenemos acá cortes de carne. Una lasaña que, ¿qué va a ser la que comía Garfield, gente? No, no, no. Era, qué lasaña. ¿En serio? Unas ensaladas, pero hasta para tirar para arriba no se puede perder. Vea, vea, vea la lasaña. Vea la lasaña, gente, vea la. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué lasaña! Voy a hacer algo, los voy a comprometer de una vez a los de Picaña Grill. ¿Qué? Los que se queden viendo todo el programa, entre todos los que se queden viendo el programa, porque están viendo el programa, ¿sí o no? ¡Sí! Vamos a regalarle una cena a una mamá, ahora que viene el Día de la Madre. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Así comprometidos o más? ¡Eso! Más adelante. Ok, pero ahora sí, compañeros, vamos a darle en este momento la bienvenida a un cantante y artista nacional. ¡Ay, ay, papá! Está preparándose en su camerino, que está ahí atrás. ¡Es mamá también! Exactamente, no, no, es papacito, papacito. ¿Y en este momento qué? Keila, de verdad, ahora lo estamos escuchando ensayar, ¿sí o no? Ah, no, no. Podríamos decir que es de las mejores voces masculinas de este país. Le da colen a uno. Legal. Solo déjeme interrumpirlo un minuto nada más. También, aparte, tenemos hoy al mejor mago de Costa Rica, ¿verdad? ¡El mago más! ¡Aplausenlo, aplausenlo! Bien, muy bien. Pero ahora sí, compañeros, bueno, yo sé que ustedes quieren saber quién es, Entonces, le vamos a dar la bienvenida a... ¡Eduardo Aguirre! ¡Amor! ¡Qué maravilla! ¡Qué rico se ve aquí atrás! ¡Gracias! Sí, la clave del amor se encuentra con el tiempo y viene madurando poco a poco. Sí, la clave del amor está en querer amarnos y no es sacrificar nuestra libertad. ¡A dónde fue a dormir tanta promesa! ¡A dónde fue pequeña tu grandeza! ¡Cada caricia tuya, beso tuyo y risa tuya! ¡A dónde fue tu corazón! ¡A dónde fue a parar, a dónde fue a parar, a dónde fue a dormir tanta promesa! ¡A dónde fue a parar, a dónde fue a dormir tanta promesa! ¡A dónde fue pequeña tu grandeza! ¡A dónde fue pequeña tu grandeza! ¡Cada caricia tuya, beso tuyo y risa tuya! ¡A dónde fue tu corazón! ¡A dónde fue a parar, a dónde fue a parar, a dónde fue a parar! ¡Y crees tener la clave! ¡No intentes descifrarla! ¡No tienes solución! ¡Yo también te amo! Te amo Eduardo Lo sé Yo chavo, Tai Tai Club Si te miras al espejo Y ves que soy detrás Es solo mi deseo Viajando a donde estás ¿A dónde fue a dormir Tanta promesa ¿A dónde fue pequeña Tu grandeza Cada caricia tuya Beso tuyo y risa tuya ¿A dónde fue tu corazón? ¿A dónde fue a parar? ¿A dónde fue a dormir Tanta promesa ¿A dónde fue pequeña Tu grandeza tu grandeza? Cada caricia tuya Beso tuya Beso tuyo y risa tuya ¿A dónde fue tu corazón? ¿A dónde fue a parar? 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 ¡Edoardo! 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 ¡Venga, abrázame! ¡Como sacado de Disney! ¡Ve, Eduardo! ¡Hágaseme por acá! ¡Venga, venga, Eduardo! Eduardo, ¿puedo hacer una petición? Disculpe Es que yo le dije a Gillo Que tenía que escucharlo Usted cantando Sueñas No le creo La de Luis Miguel La del jorobano Solo el coro Pero porque me parezco a Guasamo Se puso nervioso con esa pregunta Sé que me la hice Sé que me la hice Eso, eso Ahora sí Mucho compromiso Un pedacito de eso ¡Que cante! ¡Que cante! ¡Oiga, oiga, oiga! Sueña con un mañana Un mundo nuevo Debe llegar ¡Wow! Ten fe Es muy posible Si tú Estás Decidido ¡Me aplauso! ¡El, el Luis Miguel! ¡Bravo! ¡Hala! ¡Apláutelo! Sí, sí Eduardo, bienvenido A que buena tarde Es un placer Ya me hacía falta venir Un privilegio que esté con nosotros Y díganos ¿Qué tiene usted Para contarle a la gente? De las mamitas hermosas Porque usted ¡Ay, papá! Están con ellas, ¿verdad? Exactamente El próximo 15 de agosto Vamos a estar en Picaña Green A partir de la una de la tarde Vamos a estar en formato piano Y vos, va a ser muy romántico Una tarde ahí bonita ¡Ay, Dios mío! ¡Qué lindo! Aparte de la comida de Picaña Que es deliciosa, ¿verdad? ¡Claro! Entonces, ojalá que nos puedan acompañar Y además de eso Les voy a contar Que en mi Instagram En este momento estoy rifando Un rodicio doble Un rodicio doble ¡Ay, yo vi la foto! ¡Ay, yo estoy participando y todo! ¿Una rodilla doble? No, un rodillo Un rodicio Ah, bueno Ah, bueno Ah, bueno Yo estaba preguntando ¿Qué querías traer el carmón para las aguas? Él está en otras Él todavía está ya en el Cerro Chiripú Mi amor, pero entonces ¿Cómo hacen para participar en esa regalito que tengo? Sí, tienen que irse ya a mi Instagram Eduardo Aguirre Music Y darle seguir a picañagril-cr Es así, ¿verdad, muchachos? Picañagril-cr Y Eduardo Aguirre Music Etiquetar a dos personas Y ya quedan participando ¡Buenísimo! ¡Wow! Yo no sé a cuál cámara A ver, me hacen para acá y para allá ¡Puenísimo! Haga lo que yo hago Haga visto Y ve a todas Pero vea, para complementar eso que se está diciendo Véngase para acá Nada más un minuto A la cocina ¡Comida, comida! Sueña Con los rodillos Un trozo de carne Le voy a servir ¡Gris, mi amigo! Nuestros nuevos amigos de picañagril Para contar Ese 15 de agosto ¿Qué tenemos para la gente? ¿Qué tenemos? Cuéntele Para llevar a mamita a comer Hágale la boca a agua Bueno, aparte de la buena música Que vamos a tener el día 15, ¿verdad? Vamos a tener varias actividades Y entre esas vamos a tener un corte nuevo ¿Un corte nuevo? Un corte nuevo de picaña En picaña a nosotros nos gusta salirnos de lo tradicional Entonces, cada vez que se acercan estas fechas Y a la madre, no es una excepción Vamos a tener un corte nuevo Que se llama Es una brocheta de lomito de res Oiga, qué buena De hecho, la están preparando ahí en este momento Como pueden ver, la estamos preparando ¿Qué hay ahí adentro, Cris? ¿Qué hay ahí adentro? Y aquí también, para el día de la madre Vamos a tener una lasaña Lasaña de pollo En salsa de hongos Con tres tipos de queso ¿Quieren lasaña? ¡Sí! ¿Quieren lasaña? Es viernes y el cuerpo lo sabe Quieren probar de esa lasaña ¿Qué tenemos allá? Acá en la churrasquera nosotros tenemos picaña Tenemos corazones de pollo ¿Esos son corazones de pollo? Son corazones de pollo, exactamente Esos son los cortes que nosotros tenemos, ¿verdad? ¿En serio? Y el nuevo, ¿verdad? Que vamos a tener a partir del 15 Que es una brocheta de... Como esas que están ahí entonces Exactamente Ya comienza esa carne Suda como Eduardo, papá Y vea Y sí Vea que yo necesito... Suda como Eduardo Cheno Diga esas cosas Y aparte también tenemos sushi, ¿verdad? En picaña grill nosotros también tenemos sushi Para... Esto es un sushi de mango No me toques, por favor Con salmón Y también este... ¿Qué es esto amarillo? Mango Mango Es un sushi de mango con salmón Y también tenemos el del centro Que es un sushi tropical El relleno es de mango también Mango, exactamente O sea, invitadísimos entonces Para disfrutar este 15 de agosto 15 de agosto Ahora la mamá Que disfrute por ahí en picaña grill ¿Qué tiene que hacer la gente si quiere reservar? Importante, importante Llamarnos al 22-20-3-1-7-8 Para que hagan su reservación Porque ya se nos está acabando el espacio Así que aprovechen y llamen al 22-20-3-1-7-8 Para que hagan la reservación Y puedan disfrutar de todas las delicias de picaña grill Con buena música Cris, yo lo comprometí En que si podíamos regalar a una mamá O tal vez está aquí el hijo O la hija está viendo el programa Y dice yo quiero ganarlo Para que haya mi mamá con mi papá Mi mamá con la pareja Mi mamá sola conmigo No sé Como quieran ¿Les parece si en las redes sociales? Claro Hoy queremos que todo el mundo comente Las diferentes fotografías que vamos a tener Y al final vamos a sacar un ganador O una ganadora Claro, no hay problema Dale, dale Buenísimo, buenísimo Más adelante nos venimos por acá A dar una vueltita más por la cocina Con esta comida deliciosa que tenemos ¿Qué pasó mi amigo? ¿Mango con qué es? Porque es que tiene algo anaranjado ¿Qué tiene ahí, Cris? Dígale a Choche ¿Salmón? ¡Ah! ¡Oh, wow! ¡Ah! Bueno Con esta tomita bonita de este de sushi Mientras disfrutamos por acá Vamos con Keita Vení a Casablanca y sorprende a mamá en su día Aprovecha este combo Dos celulares Samsung Galaxy J2 Core Y un secador de cabello gratis Porque paquitos en Casablanca Sí se puede ¡Hurria, hurria! Seguimos con más de que buena tarde ¡Ay, qué pelillo! ¡Ay, me peinaron! ¡Ay, me peinaron así guapísima! ¡Ven, ven, ven! Como es viernes y fin de semana Por supuesto que está con nosotros Arroyito ¡Arroyito! 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 Se vienen las cajas misteriosas La gente en casa puede llamar y participar Ok Dentro de cada caja hay objetos, animales, cosas raras Yo no voy a jugar Sí, ya se está aquí ¿Es una caja? Sí, correcto Pero vea, es que aparte de Arroyito Tenemos, obviamente, a dos invitados de la caja ¡Oh! Una de ellas es Valesca Porto ¡Bravo! Perfecto, vale, bienvenida, mi amor Que tiene un dato Que más adelante nos va a contar todos los detalles Traigo sorpresas Exacto Y además, por supuesto que el mejor mago de todo el mundo ¡El Mago Max! ¡Apláuscelo! Pero aquí vemos, aquí, bueno, vemos tres Y hay cuatro cajas, ¿quién va a jugar? Yo voy a jugar ¿En serio? Sí, es la primera vez que voy a meter la mano por acá en esta cajita Ok, vamos a ver No sé cuál quieren Y aquí, Gillo A mí me da igual Qué buena tarde, invitado, qué buena tarde, invitado Ok Vamos a decirle a la gente, Arroyito, que llamen al 905-296-2170 Y la persona que gane es una pregunta, ¿cierto? Correcto, se va a hacer una pregunta, la que conteste correctamente Se va a llevar nuestros nuevos packs de productos Ahora vienen empacados en cinco y en ocho algodones Se van a llevar tres de palomitas y tres de algodones Vamos Para que llamen entonces al 905-296-2170 Te cambio, porque veo que este tiene vidrio Vamos a comenzar mientras nos entra la llamada Entonces no sé, me da que sospechar Vamos a empezar con Keyla Sí, voy yo Vamos, Keyla Vamos, Keyla Tres, dos, uno Y la caja misteriosa A ver, recuerde que hay un papel Hay un papel Ah, hay que formar la frase Se va a formar una pregunta Vamos, Keyla Uy, están haciendo caras ahí ¿Quién piensa como aquí? ¿No está? Están haciendo caras Ay, may Che, che, no, bye Ah, no quiero A ver, a ver, a ver ¿Está vivo? Ay, no ¡Está vivo! Estaba vivo Amás ¿Está vivo? ¿Está vivo? Estaba vivo Ha muerto Venga, Arroyito Ponte aquí ¿Qué es eso? ¿Qué es? Mi auxilio Este huevo no me... La caja misteriosa Me va a dar un checho Vamos Dios mío Ayúdenme a esta mujer Dios mío Vamos, Keyla ¡Uy! Ojo, nadie ¿A dónde está? Cada quien escogió la caja Que le dio la gana ¡Qué locura! ¡Vamos, Keyla! ¡Oh, por Dios! ¡Uy! ¡Qué bárbaro! ¡Uy, no! ¿La pregunta es? ¡Tarde! Oiga, hasta aquí huele, ¿ah? No, no, no Yo me cuento las carnes Diego ¡Va, Vanessa! 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 ¡Tres, dos, uno! Ok ¡Ay, ay, ay! ¡Ave, María! ¡No, no te hagas bien! ¡Vamos, vamos! ¿Tú qué hacer? ¡Tócale la lengua! ¡No, no! Cuidado la... Cuidado la pica ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Buscar un papel ¡Ave, no! ¡No! ¡Ah! ¿Dónde está el papel? ¡Dios mío! ¡Qué hay que ser! ¡Ay, Dios mío! ¡Ándate! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos, Vanessa! ¡Se acaba el tiempo! ¡Ya, ya, ya! ¡Lo logré! ¿Qué se sentía baboso? ¡Cumple! No, no sé, pero para mí que es un animal ¡Cumple! Es animal, ¿verdad? ¡No, tarde cumple! ¡Tarde cumple! ¡Y tarde! ¡Acomodamosla! ¡No era Valle y yo! ¡Dele, Gillo! ¡Tres, dos, uno! ¡Por primera vez! ¡La caja misteriosa! ¡Qué raza, está horrible! ¡Dele, déle, 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 déle! ¡La mano le va a quedar oliendo! ¡Dele, déle! ¡Pero como a la jupa de arrollito! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay, wepúchica! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Es una tortuga? ¿Ninja? ¡Una tortuga! ¡No, no, no, no! ¡Es una panada! ¡No, no, no! ¿Qué más? ¡Es una panada! ¡Venga la mano a la caja! ¡Es como el chiste de las empanadas y el borrachito! ¡Venga la mano más a la caja para que agarre el papel al otro lado! ¡Ay, wepúchica! ¡Epa, epa! ¡Epa, ey, ey! ¡Epa, ey, ey, ey! ¡Ay, ey, ey, ey! ¡Muy bien, muy bien! ¡Se salvó los... ¿Cuántos años? Aquí arranca, aquí arranca la pregunta ¿Cuántos años cumple tarde? El otro, el otro... Y en la del Mago Max hay dos papeles, o sea, tiene que meter la mano dos ¡Ay! ¡Vamos, Max! El otro lado, amigo El que tiene vidrio ¿Esto no hay que quitarlo? ¡No! ¡Uy, es una tarántula! ¡No, caramba! ¡No! ¡Vamos, Max! ¡Vamos, vamos! ¡Aplausos! ¡Vamos, mamá! ¡Ay, jamás! ¡Una pica caballo! ¡Una pica caballo! ¡Ay, jamás! ¡Ay, jamás! ¡Tragas, sacadas! ¡Atraz, atrás! ¡Uy, uy, cuidado, Mago! ¡Cuidado! Está comprobado que al argentino no le pasa nada por su sangre ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Déjame a mí, déjame a mí siempre Va a sacar una paloma Déjame a mí siempre ¡Ay! ¡Mírame! ¡Aquí hay un papel! ¡Ahí, ok! ¡Falta otro! ¡Buena! ¡Buena! ¡Buena esta! No sé qué será su papel. Vamos, Max. Mírame. Concéntrate. Es una empanada. ¿Es una tortuga? No, la tortuga la tenía yo, yo creo. Suavecito, suavecito, suavecito. Pero busca el papel. ¿Es macho o hembra? Creo que es tortuga. Sí, sí, es tortugo. ¿Qué está sacando? Algo, estoy buscando el papel. ¿Dónde está? ¡Vamos! Acá, listo. Ya. Muy bien. Papel, papel, es tortuga. Ok, la pregunta es, ¿cuántos años? Quiero que haga el corte delicado. El corte delicado al rollito. Ahí está. Entonces dice. ¿Cuántos años? ¡Cumple! ¡Qué buena tarde! Doña Marta, aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está, mi amor? Bien, ¿estás? Bien, gracias a Dios. ¿Cuántos años cumple? ¡Qué buena tarde! La próxima semana. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¡Tres! ¿Cuántos? ¡No! ¡Vamos con otra llamada! ¡No puede ser, doña Marta! ¡Ay, perdió! Doña Marta, no eran tres años, eran dos. Estamos más babies todavía, estamos todavía. Lo siento. Mi amor, sus redes sociales. Se queda para el próximo viernes. ¡Qué linda que está! Eventos a rollito en Facebook, al 8720-366 o al frente del Parque Central en el edificio Palas, a la par del Teatro Melico Salazar. A la par del teatro. Entonces, ahí está. Vamos con Choche. Muchísimas gracias a rollito por su juego. ¡Ay, chiquillos! ¡Dos años! ¡Dos años! Es lo que cumple. ¡Qué buena tarde! Y en celebración de dos años queremos darle la bienvenida a uno de nuestros patrocinadores. Vamos a darle un fuerte aplauso a Colby, que está con nosotros acá. ¡Bravo! Y tenemos a Jackie de Colby. Jackie, bienvenida. Es un gusto y un placer tenerte con nosotros. Vea, sí o no, chiquillos, que ya el Internet es parte de toda la familia y las mamás no se quedan atrás. Así es. Mi mamá es una amante del WhatsApp. O sea, mi mamá manda fotos, manda videos, manda audios y todo. ¿Qué tiene Colby para las mamás en este día? Precisamente sabiendo que las mamás siempre utilizan el Internet y están cargadas de dudas desde que nacen los chiquitos, todo su periodo de crecimiento, queremos poder poner a disposición de ellas la tecnología, porque de esa manera pueden estar más cerca de sus hijos. Y entonces tenemos promociones orientadas a la adquisición y la renovación de planes pospago. Ok, maravilloso. Adquisición, si usted no tiene el suyo, y renovar el plan pospago. ¿Cómo hace la gente entonces para enterarse de toda esta información? Tenemos planes desde los 8 mil colones hasta los 48 mil. Y la promoción consiste en que, por ejemplo, el plan de 8 mil tiene WhatsApp ilimitado. El plan de 12 mil colones en adelante tiene Facebook, Instagram, Waze y WhatsApp ilimitados, sin consumir la capacidad de los datos del plan. Más de 18 mil colones en el plan K3 tienen derecho a los mismos beneficios anteriores, más la posibilidad de tener más gigas en el plan sin consumir... ¡Oh, eso! ¡Bravo! A mi mamá le gusta esto. A mi mamá le dio like. Bueno, y nosotros tenemos a disposición la opción de adquirir teléfonos con prima, con cero prima, incluso con financiamiento de crédito, xeomatic. Y si quieren un iPhone pueden también adquirirlo por medio de la vivienda. Así que hay muchas opciones para regalarle a mamá un súper teléfono en esta época. Perfecto. Ponga muchísima atención, gente, ¿cuáles son las redes sociales de Colby? Para que la gente esté enterada de la promoción, para que se conecten y lo más importante, para que vayan, vean y busquen. No se quede con la duda. ¿Qué fue lo que dijeron? Vayan, vayan, informense. En las redes sociales estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Si quieren adquirir estas promociones pueden hacerlo por medio del 1193. Pueden llamar, ahí obtienen información. También pueden ir a alguna de nuestras agencias o tiendas en todo el país, por medio del app, por medio de la página web. O sea, hay muchas posibilidades. Incluso en estos días vamos a estar en centros comerciales y en parques en todo el país para que aprovechen y nos visiten. Muchísimas gracias. Muy importante, gente, dejen de heredarle teléfono a la mamá. La mamá tiene que estrenar. Dele, dele un uno. La mamá tiene que estrenar en este día. Mamá tiene que estrenar. Mamá tiene que estrenar. Mamá tiene que estrenar. Gracias, Jackie. Vamos a una pequeñísima pausa comercial. Y ya venimos con más de Qué Buena Tarde. Bienvenidos a las noticias más importantes de Costa Rica y el mundo. Yo soy su presentador, Gillo Santos. Y yo soy la presentadora, Keila Pilar Cisneros Sánchez. Y tengo la primera nota de la tarde, donde les tengo que contar que por primera vez el puertorriqueño Ricky Martin dio a conocer la carita de su hija. La vamos a estar viendo porque dio a conocer el rostro de su pequeña Lucía con una tierna fotografía que publicó en sus redes sociales y que enloqueció a sus fans. Esto tras meses atrás haber anunciado la llegada de la nueva integrante de su familia. Fue hasta este jueves que la espera por conocer a la hermanita de los gemelos, Mateo y Valentino, llegó a su fin. Pues la princesa de la casa hizo su debut de forma triunfal en el perfil social de su padre. Con una tierna foto en la que se aprecia el perfil de su carita y donde el cantante expresa lo siguiente. La luz de mis ojos lucía, sin duda una bella pequeña que hasta tiene un gran parecido a sus hermanitos. Bueno y siguiendo con más noticias, voy a contarles que sacar una maestría en otro país así como usted lo escucha es posible. Vean esta información. Colby te trae grandes noticias en Qué Buena Tarde con su segmento Vos Podés, porque más allá de la tecnología está tu poder que es más grande. La periodista Ginés Rodríguez es un vivo ejemplo que para estudiar en el extranjero no hace falta dejar Costa Rica. En su caso obtuvo una maestría española estudiando en línea la mitad del tiempo. Era imposible para mí poderme ir todo el periodo que implica el máster, que eran 10 meses completos. Yo no podía ni por asuntos económicos ni familiares, pero al existir la posibilidad de llevarlo virtualmente, por lo menos una parte, una buena parte, la mitad, de eso fue lo que me permitió vivir esta experiencia. Pero Ginés deja claro que el estudiar desde casa no la libró de ninguna responsabilidad como estudiante, más bien tuvo que asumir más. Para mí era como organizarme como si estuviera en un curso presencial. Yo sabía que a las 8 de la noche Ginés se sentaba a escuchar la clase con el profesor y con los compañeros, porque originalmente las clases eran en la mañana, en horario costarricense. Entonces yo a esa hora estaba trabajando. Entonces era imposible para mí, pero como todas las clases se graban y se subían a una página web, entonces yo a las 8, militarmente, yo tomaba mi tiempo para ir a la U, así literalmente. Y aunque las clases virtuales fueron un gran beneficio, la ayuda principal de Ginés vino cuando tuvo que viajar a España para cumplir con su máster, esto por sus hijos. La parte de la ida fue durísima, ¿verdad? Porque no solamente era dejar a mis hijos, por lo menos sin los abrazos de la mamá durante esos 5 meses, sino también dejar a mi esposo a cargo, ¿verdad? De toda la logística de la casa, era papá soltero, literalmente. Entonces, hasta en eso, del internet me salvó la vida, literalmente en ese periodo. Bueno, Keila, definitivamente, ¿verdad? La computadora y el celular es una gran herramienta. Y en Colby estamos seguros que así es. Más allá del uso que usted le da a su celular o a la tecnología, tenés un poder muy grande. Sabes lo que podés y somos de los mismos, gracias a Colby. Vamos con Keila, que tiene más información. Y entre otras noticias, el cantante Elvis Tico les tiene una invitación muy especial para este 14 de agosto, el Día de las Madres. Resulta que va a tener un concierto en el restaurante Tunas. Para más información, pueden reservar al 6023-1850, como lo están viendo en su pantalla. Vamos en este momento hasta la Isla del Encanto, donde tenemos noticias de René, el ex integrante de Calle 13. Tenemos información que viene allá desde la Perla, perdón, desde la Isla del Encanto. Es la Perla también, saludos para todos los que están en la Perla. Dedicó el miércoles pasado unas palabras a su pequeño hijo en la celebración de sus cinco años. Milo, el pequeño fruto de su relación con la modelo y actriz argentina Soledad Pandiño. En la tierna foto que subió el artista en su cuenta de Instagram, se le ve cargando a su niño cuando era tan solo un bebé. Ahí tenemos la fotografía. ¿Se parecen, Keila? Claro que sí. ¿Se parecen? Por supuesto. El interpreter del género urbano acompañó la foto con este mensaje. Hoy, 7 de agosto, a las 7 de la noche, hace cinco años, nació el amor de mi vida, Milo. Esa foto bonita de ese papá orgulloso de su hijo. Exactamente. Y con estas noticias le damos fin a la semana y esperamos que a ustedes les haya gustado mucho las noticias que tuvimos por acá todos los días. Así que se informen con Qué Buena Tarte. Y seguimos con el programa, compañero. Gracias. Ay, qué lindo es lo bonito. Y como llega el Día de la Madre, tenemos un regalo espectacular. Que aparte de ser para la mamá, vea, esto sirve para toda la familia, para que usted se lo regale a esa persona que usted le quiere flechar el corazón. Y para eso, Ale, ¿verdad? Ale, voy a cambiar el nombre. Silvia, qué buena tarde. Y Valesca, mi compañera, en esta sección. Silvia, bienvenida al programa. Es un honor, un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias. Como diría mi mamá, ¿qué son estas bellezas? Qué bellezas. Bueno, estas bellezas son de una empresa familiar costarricense, Alceide Rosas. Alceide Rosas. Son rosas 100% naturales que pasan por un proceso especial para que ellas se conserven por más de cinco años. ¿Esto es de verdad? De verdad. Igual que los girasoles. Estoy impactada. Sí, son impactantes. ¡Wow! Son espectaculares. Tengo una pregunta. ¿La persona la puede pedir del color que desee? Exactamente. Aquí, bueno, tenemos una muestra del color de todos los tamaños que pueden conseguir. No sé si esta es la palabra, Valesca, pero digamos, se pueden hacer veteadas. No sé si es la palabra correcta. No sé la palabra. ¿Cómo se dice? ¿Cuánto es de varios coloros? A mí me llamamos combinadas. Combinadas. No sé si es la palabra correcta. Combinadas, entonces. Es la palabra correcta. Ok, aparte de eso, tengo una pregunta. Lo más importante de todo, ¿cómo hace la gente para contactarnos? Bueno, tenemos... Claro, tenemos página en Facebook, se llama Alceide Rosas. Pueden escribirnos por el inbox también. Tenemos el número de WhatsApp, 61084414. Y el número de local, 408181. Número de local, ¿dónde? En Coronado. En Coronado. En Coronado. Ok, gente, es muy importante. Vea, veo aquí que hay diferentes estilos. Rosas más abiertas, rosas más cerraditas, varias rosas en uno solo. ¡Ele! ¿Ah, también tiene color? Sí. A ver. Ese huele a pitufo. ¡Qué increíble! Colonia de pitufo. ¡Qué cosa más espectacular! Vea, una como esta, que es así como de La Bella y la Bestia. Es la de La Bella y la Bestia. ¿Edición limitada? ¿Me puede pedir así igual? Claro que sí, del color que guste. Yo quiero grabarle algo, algún nombre. También podemos grabarle algún nombre o alguna cosita que te diga. ¿Algo que nos falte? Dígame usted, ¿qué más quiere contar? Que me regalé una. Que nos visiten, nos visiten. Estamos en Coronado, 150 metros al norte del más por menos de San Isidro de Coronado. También tenemos la página para que puedan ver todas las publicaciones, todos los estilos. Y tenemos también esta página en la web www.alcediderosaspreservadas.com. Ahí tenemos también todo el catálogo. Maravilloso. Este es el centro de mesa de una boda. De lo que sea. Sour, de lo que tú quieras. Muchísimas gracias. Juega el pelo igual. Gracias, gracias, gracias. Vamos con Keila que tiene más información en esta tarde de viernes, fin de semana. Así es, Choche, información valiosa para toda su familia, porque yo sé, señora, que a usted le encanta proteger, guardar su casa, su hogar y su familia. Y qué pereza con esos mosquitos, con ese, uno andar matando para allá, para todo lado. Bueno, ahora lo que usted tiene que comprar, ve, ustedes escuchan ese sonido tan molesto cuando usted está en la noche, cuando hace deporte, cuando está afuera en el jardín. Yo llevé equipo. Ah, bueno, exactamente, cualquier actividad de deporte pueden hacerlo con Off Active, para que ustedes de una vez guarden, protejan a su familia y estén libres de esos mosquitos tan majaderos y tan necios. Y Giyo tiene más información antes de ir a la pausa. Vea, para ir a la pausa nada más quería decirles saludos para Fabiola que nos mandó Bea Choche. Una carta para Choche, otra carta para Keila y otra para Giyo. Gracias a Fabiola que se sacó, sacó el tiempito para hacernos estas cartitas a nosotros. Muchísimas gracias, las vamos a guardar y las vamos a tener ahí siempre en nuestro corazón. Vamos a ir a la pausa rapidísimo porque ya casi viene el mejor mago de Costa Rica, el Mago Mago. No soy yo. Vamos a darle la bienvenida al único, el inigualable. El carismático, el divertido, el mejor y hasta guapo. No, 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 definitivamente. Él es el Mago Mago. ¡Bravo! ¡Qué buen peinado! Saludo de Mago. ¿Se sabe cuál es el saludo de Mago? ¿Cuál es? Palomita, así, mira. El saludo del cazador, así. ¡No, no, 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 no! ¡Saludo del gamer, mira! ¡Gamer! ¡The gamer! ¡Eso! Estuvimos ensayando todo el corte. Todo el corte ensayando esta tontera. Qué bien ese tratamiento, esa peluca. Ni se da, o sea, realmente ni se nota. Te ves guapo, Mago. Ni se nota. Hoy tenemos el vistico, me lo recomendó. ¿El vistico? El vistico. Váganme a los tres. Estrés. Vea, gente, ponga muchísima atención. Tenemos gáneles al Mago Max. Exacto. Los últimos, creo que dos gáneles me ganaron. Y yo creo que eso es una mala influencia al lado mío, porque la gente me gana y los de atrás de cámara. Hoy voy a ver para atrás cuando estás haciendo el truco. ¡Vamos, vamos! ¿Qué parece? Vamos a ver una licuadora. Hoy, si me ganan, licuadora. Viene el Día de la Madre, quisiera que se la lleve a alguien, pero tampoco quiero que se la lleven porque no quiero que me ganen. Soy el malo de esta sección. Maravilloso, espectacular. ¡Gáneles al Mago Max! ¿Tenemos llamada allá, producción? ¡Sí! Ya tenemos llamada. Vamos a ver, tenemos a Doña Ana en nuestra línea telefónica. ¿Quién parla? Doña Ana. ¿Doña Ana? Sí, buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes, qué buena tarde. ¿Qué es usted? Doña Ana, póngame atención, Doña Ana. ¡Gáneles, Doña Ana! ¿Qué le vas a decir? Respire, Doña Ana. Me voy, me voy. Vea bien, las manos de este sujeto son demasiado rápidas, ¿ok? Ponga muchísima atención porque para celebrar el segundo aniversario, qué buena tarde, quiero que usted se lleve esa licuadora. ¿Ok, Doña Ana? Sí, está bien. Vámonos. Te sorprendí, ¿no? Te me desaparecí. Vamos a ver, Maxito. Doña Ana. Doña Ana. Muy bien. ¿Con qué quieres jugar? ¿A dónde está la bolita abajo de los... La había perdido, ¿eh? Abajo de los vasos. ¿De los vasos o dónde está el logo de Canal 7, que es simplemente tiene que seguir la carta diferente, en este caso, el logo de Canal 7 y seguirla? ¡Las cartas! ¡Las cartas, bolitas! ¡Las cartas! Con lo que quiera, Doña Ana. ¿Con qué quiere, Doña Ana? Eh, bueno, las cartas puede ser. Con las bolitas, muy bien. ¡No! No, ¿qué es con las cartas? Bueno, vamos con las cartas. Ahora sí, ahora sí. Cartas, dos cartas iguales, porque están en blanco, una carta diferente, con el logo de Teletica, Canal 7. ¡Está en el centro! Está en el centro. No, ya, ajá, sí. ¿Se ve en el centro? ¡Sí! Ahí desde la casa. Ahí está, ahí está. Atención los camarógrafos. ¡Lista, Doña Ana, lista! ¿Lista? Cuando usted me diga, Doña Ana, en este momento, ahí está, en el centro, en el centro, señoras y señores, pueden empezar a jugar desde su casa. ¿A dónde quedó la carta diferente? Te lo hice fácil, no lo voy a tocar para nada. Ahí está. Esta es la uno, esta es la dos y esta es la tres. ¡La uno! Yo juraría que la uno. Tiene ojos desde la casa, los camarógrafos, los que están atrás. ¡Uno! ¡Keyla! ¡Uno! No lo vi en la uno. En la uno. En la uno. Todo el mundo, hoy todos dicen la uno. Solamente una oportunidad tiene, mi amor. ¡La uno! ¿Están seguros? ¡La uno! Señoras y señores. ¡La uno! ¡Ay, porque ella ya dijo! ¿Cuál dijo? ¡No ha dicho! ¡No dijo! ¡Ah, dijo la uno! Sí, sí, dijo la uno. ¡Ah, dijo la uno! ¡Doña Ana, la uno! ¡Ay, qué susto! ¡Doña Ana! ¡Sí! ¡La uno! Sí, sí. Y ahora sí. ¡Vámonos! Dicen que en la uno, no me digas que esta vez me van a ganar, porque ya me ganaron mucho y... ¡Oh! ¡Esta! ¡Ganó el Mago Max! No estaba en la uno, no estaba en la dos. ¡No! Estaba en la tres, la hicieron embarcar para que te dije que no le dijeras, te dije que no le dijeras. Doña Ana, muchísimas gracias, mi amor. Un fuerte abrazote y gracias por acompañarnos todos los días en Qué Buenas Tardes, Maxito. ¡Feliz Día a todas las Madres! ¡El mejor Mago! Ya vamos festejando el Día de las Madres desde ahora. Así que bueno, hoy no pudo ser, será la próxima y me quedo jugando. Maxito, ¿cómo hace la gente para contactarlo? Rápido y tenés show en Paseo de las Flores. Para el 8 de septiembre, para el Día del Niño, tengo un gran show en Paseo de las Flores gratis para que vengan todos. Un show para los chicos y para toda la familia. ¿Y para contactos? Para contactos pueden contactarme mediante todas las redes sociales. Siempre estoy como El Mago Max. El Mago Max en Instagram, El Mago Max Oficial, El Mago Max. Siempre con El Mago Max. Tengo un gran show para chicos, un gran show para grande con toda la seguridad. Que a sus invitados los va a divertir entretener un profesional. Maravilloso. Para que se queden tranquilos. Ese es un profesional. ¿Y ahí viene con quién vamos? ¿Con quién vamos? Con Shisho. Vea lo que tengo, vea lo que tengo. Porque mamá se merece lo mejor. Porque su mamá, vea, se quitaba el bocado para que a usted no le faltara nada. Por eso se merece todo. Vea, me llegó este mensaje. Que si compran un celular Huawei de la línea P30 o un Mate 20 o un PS Smart 2019 y activan por ahí en HuaweiTedamás.com, pueden alargar esa garantía a 18 meses. Así como lo escuchan, HuaweiTedamás.com para que alarguen 18 meses. Entonces, aparte, van a tener regalos especiales para mamá. Imagínense, ponga atención, esta promo va hasta el 31 de agosto. ¿De agosto? ¿De cuándo? De agosto. De agosto y de agosto para que aproveche y le saque el jugo. Ese celular que tiene mamá hay que cambiarlo por uno de estos Huawei. Huawei, nos vamos a la pausa. No, nos vamos con Keila que nos tiene algo importante. Lo que les voy a decir es que no se pueden despegar de este corte comercial porque ahora sí venimos con todas estas delicias. Y recuerden participar en las redes sociales de Qué Buenas Tardes. Ya venimos. ¡Qué delicia! ¡Ay, qué lindo es lo bonito! Quiero que de parte de todo el equipo de Qué Buenas Tardes le mandemos un fuerte aplauso a nuestra selección femenina que va ganando 1 a 0. ¡No, ven! ¡Que viva la tele! ¡Mujeres al poder! ¡Mujeres al poder! ¡Mujeres al poder! Ayer lo estaba diciendo yo y lo repito, Valesca. Tenemos ganadora en atletismo, brincándose todas las vallas. Tenemos ganadora en boxeo a la selección femenina. Mujeres de Costa Rica en el deporte, taicoto también, vea, máximo respeto para ustedes y un fuerte aplauso. Mujeres, como siempre les he dicho, eso del sexo débil es pura paja. ¡Eso! Hablando de mujeres, vea, exitosas, talentosas y que está de cumpleañera en la carrera. ¡No! Valesca está cumpliendo 10 años de hacer estandar. ¡Bravo! Vamos a celebrar en grande. En grande, de verdad, quiero celebrarlo con toda la gente linda que me ha apoyado durante 10 años de carrera. Vamos a tener un fiestón en Jazz Café Escazú. El domingo 18 de agosto, como para el regalo del Día de la Madre de una vez, llevar a la mamá que se ría, ¿verdad? Ya que le hicimos tanto llorar, mejor hacerla que se ría. Y entonces vamos a estar ahí en Jazz Café Escazú celebrando y grabando un especial para Té de Más, mi primer especial de comedia. ¡Ey, qué éxito! Estoy muy, muy contenta, los invito. Estoy sorteando entradas en mis redes sociales, pueden ingresar a Valesca Oporta en Facebook o Instagram y ahí pueden participar por entradas. Maravilloso, entonces, vea, usted puede ser partícipe no solo de ese show, sino de la grabación del especial para Té de Más. Así es, y pueden reservar en jazzcafecostarica.com o al 8429-1818, de verdad, me encantaría ver a todos ahí. Va a ser un show muy chido. ¿Valesca? Valesca Oporta con W, Valesca, Valesca Oporta en Facebook e Instagram, es súper fácil. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Mira, qué buena tarde, esta es tu casa. Venga, vénase conmigo. Vamos al lugar más bonito de todos. Venga, Max, venga, Max. Dicen que primero las damas, entonces, vaya pasando la mesa uno. Venga, Maxito, venga. Venga pasando la mesa uno. Yo ya empecé a comer desde el corte, pero bueno. Mientras ustedes van viendo estas delicias que tenemos el día de hoy, Cris. Venga, rollito, venga. Cris me va a contar qué le va a servir por acá a Ken. Es una lasaña de pollo en salsa de hongos, tiene tres tipos de quesos. Ay, ay, ay. Cheddar, mozadera y queso parmesano. Y también tiene hongos, ¿verdad? Principalmente. Esto lo vamos a poder disfrutar el 15 de agosto, el Día de la Madre, conjunto con el corte nuevo que vamos a tener. Y a partir del 15 vamos a tener el nuevo corte, que es una brocheta de lomito de reyes. Es más, por favor, ¿la mesa puede pasar por la brocheta? Claro, exactamente. Vico, Vico, que es nuestro compañero ahí. Básico, Vico, Vico. La brocheta. Perdón, ¿queda mal sentido para llevar? No, no, no. ¿Dónde lo compró? Y Max le atrae la forma de la brocheta, vea. Sí, todo. Eso. ¿Puede ser para llevar? Sí, vea. ¿Qué es la pase? Pase por la brocheta. Ay, pero si puedo comerte todo. Esa es una qué. Uy, pues es que la gente es una carne especial para ver ese día. Exactamente. Aparte de los 13 cortes que ahora vamos a tener en Picaña, también tenemos sushi, tenemos 22 tipos diferentes de ensaladas, vamos a tener la lasaña, vamos a estar con Eduardo Aguirre y a partir de las 7 de la noche también vamos a tener un show con Lucho Calavera. Así que todas esas madres, todas esas personas que desean ir a Picaña nos pueden llamar al 2220-3178 para que hagan su reservación porque ya se nos está acabando el espacio y puedan disfrutar de la buena música, del nuevo corte, de la lasaña, de las ensaladas. Por parqueo no se preocupen, tenemos un parqueo para más de 200 autos, así que se reserven al 2220-3178. Nos pueden buscar en Facebook como Picaña Grill CR, tanto en Facebook como en Instagram. Y que estén atentos porque en nuestras redes sociales vamos a regalar por ahí una de estas escenas para que se vaya con la mamá, para que la chinea. pero no 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 para aquí sinvergüenza sinvergüenza un saludo para todo el personal de picaña y todo eso lo pueden disfrutar el tiquete lo tienes y yo hemos ido a comer a picaña para llevar solamente para recordarles una cosa importante la próxima semana que buena tarde cumple dos años esto va a ser un fiestón la próxima semana tiene una agenda bien cargada porque porque el 14 celebramos el segundo aniversario de que buena tarde y al día siguiente vienen nuestras mamás hermosas a celebrar el día de la madre la próxima semana usted tiene una cita con nosotros de 5 y 30 a 6 y 30 porque va a estar buenísimo cumplimos dos años de los especiales día de la madre tenemos de todo en que buena tarde como vamos por acá cuando yo nada más pero no porque no hay nada más de muchacho este que está sacando que me puede sacar los corazones de poder con el corazón de pollo es uno de los cortes que más salen ahora vamos a darles corazones de pollo corazones de pollo yo lo tengo rojo así es el corazón de que la así es el corazón de piedra 22 23 178 para que hagan sus reservaciones con parqueo música este noche está la hazaña sea todo lo que pueda comer el sistema 22 23 178 buenísimo entonces para que se den la vuelta por ahí y bueno nosotros ya nos vamos despidiendo está buena la comida que no podemos ni hablar dijo el señor tiene corazón siempre me lo quitan si quedan con hambre para que la gente se antoje y vaya a picaña grill está camina de la madre gracias por habernos acompañado durante esta semana el lunes a las 5 y 30 tienen una cita que pasen lindo fin de semana y que los bendiga no donde bien no no ¡Suscríbete al canal!